hola seres divinos cómo están espero que se encuentren súper 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 bien vamos a hacer una lectura atemporal nueva vamos a hacer este nuevo escenario para no tener para que ustedes puedan dar las cartas ok cuando hacemos otras tiradas lo hacemos frente a frente yo no tengo ningún problema me da igual que ustedes estén mirando las cartas o que me estén mirando a mí a mí me da lo mismo que vamos a trabajar con piscis iba a trabajar con otro signo pero cuando me senté acá es como que me obligaron a trabajar con piscis piscis y capricornio ok energía para piscis una lectura totalmente atemporal en el momento en que tú llegues a este canal ya esta lectura madre santa querida dos de copas estoy estoy anonadada dos de copas como energía central para piscis acá tenemos un amor de almas gemelas directamente vamos a hablar de amor yo pensé que veníamos por una tirada espiritualizada moralidad es el rey de espadas vamos a ver qué tenemos para piscis en este momento un 4 4 de copas impresionante esto es hacia adentro piscis está con todas esta carta yo no sé qué tiene esta carta pero creo que en todas las lecturas me sale en todas de todas en todas quiero ver si la vez si es un 9 de copas que habla de justamente habla de dejarte fluir que hay que esperar con paciencia habla de sentarse ahí a la piscina a esperar que el día pase lo que muchos no nos gusta hacer acá estamos hablando de meditación acaba de tomar el control y acá habla de un amor hay un amor que tampoco descontrolado digamos que piscis necesita meditar un poco más y relajarse una energía más por favor me llame entusiasmo con el hoyo zen ustedes saben que yo cuando me gusta algo no solo una solo una me falta solo una así hacemos 5 nunca hacemos 5 de hoyo zen siempre hacemos 3 pero bueno hoy vamos a diferenciarnos acá como les digo el canal nunca va a ser igual de eso se puedan asegurar probablemente algún día les haga una lectura en en uruguay y otra vez en otra época le hagan no sé en hong kong y en otro tiempo les hagan no sé en otro lado del mundo bueno ahora no clara no quiere sacar más cartas de 8 zen así que tenemos tenemos el 2 de copas que habla de muchísimo amor un amor muy fuerte acá en tema de amor piscis que lo tienes muy controlado o sea que habla de mucha moralidad es como que estás muy como se dice cuando tenemos muchísimas reglas acá hay muchas reglas que te dominan mucha bueno no me sale mucha sociedad hay mucho mucha cosa del que dirá aquí hay mucho control de eso luego te encuentro que quiero que vean esta carta literal habla ven lo que hay atrás de esta persona es chismes son energías negativas son fantasmas espíritus oscuros que están alborotados con piscis vamos a ver de qué se trata voy a pedir un orilla para ver de qué viene esta energía para piscis xangó la energía de la justicia aquí algo con el rey de espadas que habla de cortar y de rey de espadas habla de comunicación una comunicación que te va a traer justicia interesantísimo piscis muy lindo vamos a ver de qué viene la lectura aquí tenemos un amor algo que está reprimido controlado luego llega la energía de la justicia con xangó el orilla de la justicia el orilla el orilla de la justicia ustedes tengan muchísimo cuidado cuando ustedes pidan justicia porque la justicia tiene no sé si lo pueden ver pero es como un como un hacha pero el hacha corta para los dos lados ok entonces dice el colgado momento aceptación es un momento xangó adopó ok es un momento de cuando uno pide justicia la justicia va a cortar para cualquier lado o sea ustedes tienen que estar muy 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 justos con muchísima moralidad eh el dicho famoso no tiene quien está libre de pecado que tire la primera piedra no bueno algo así es si tú pides justicia ten cuidado de que tengas tú el equilibrio suficiente como para poder pedir justicia en determinada situación la que sea ok pero porque cuando xangó cuando la energía de la justicia se pone a trabajar él va a cortar tanto para ti como para la persona que pediste justicia el colgado sale de nuevo el colgado que estábamos hablando de el colgado que está pasando con piscis que hay un hay como un traspiés un traspiés en un amor que está quien está este rey de espadas está completamente frío hay un hombre acá una persona que está completamente congelado cero comunicación está completamente estabilizado estancado colgado bueno y todos los sinónimos que se puedan imaginar de una situación que no prospera qué pasa con ese rey de espadas por favor wow una sota de bastos y un rey de bastos es como que de golpe es como que de golpe este rey de espadas habla de muchísimo habla de un mensaje y se va a poner en comunicación el rey de bastos habla de comunicación de comienzo de algo de comienzo de algo laboral ok como que ese rey esa persona especial tuya está muy muy preocupado con un tema laboral qué quiere decir esto para piscis es como que ese estancamiento que él tiene tiene que ver con un tema laboral es mucho gasto mucho trabajo del 10 al 12 lo bueno de esto piscis es querido sardivino el que si él está colgado pero empieza a moverse y pasa rápidamente de un 10 pasa a un 12 o sea que es acelerado viene rápido viene con la energía de la justicia haciendo de la suya ojo que corta para todos los lados la justicia ojito uno tiene que estar con muchísima la conciencia muy limpia para cuando viene en estas situaciones larga espera es una persona de lejos chicos acá hay un 2 de bastos nuevamente seguimos con los bastos acá va a haber acción repito mucho la palabra acá así que voy a decir otra cosa en esta situación vemos que hay mucha espera hay una hay alguien de lejos que piensa mucho en ustedes quiere que se dé justicia y este amor que ha quedado ha quedado completamente iba a decir una palabra en portugués que es estanguñado estancado completamente como que no prosperó en el pasado es un amor que no prosperó y se quedó en la ilusión en la pura y más expresa ilusión en lo que estoy diciendo hubo ofertas de amor pero ustedes no aceptaron o sencillamente como que en momentos no se dio no se dio para que se sin embargo me está diciendo que esperes esta carta me habla de que esperes esta también me habla de que esperes yo detesto que me digan que esperes otra carta de espera que está pasando Piscis que es lo que estás esperando mucho bastos mucho mucho bastos nueve de bastos sota de bastos los enamorados wow acá hay un acá hay un amor muy grande pero es a largo plazo está mucho tiempo que está que se está en la espera ya están agotados las dos personas están agotados de la espera ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? universo las parejas que se aman tienen que estar separadas o quizá la distancia habla de mucha ilusión ¿por qué me viene la palabra ilusión en la cabeza? le dije que era un tema laboral este rey este rey no se presenta aún o no ha llegado a tu vida aún porque es un problema laboral un problema laboral y acá con el rey con el caballo de pentáculos me clarifica eso el caballo de pentáculos es el más lento de todos los caballeros este caballero viene lento lento lentísimo para mi gusto muy lento ahora lo que es así este caballero viene lento pero seguro es preferible a veces esperar y que la relación sea estable sea estable desde todos los puntos de vista sea estable desde los puntos de vista emocional como también estable desde el punto de vista económico pero viene lento es el caballero que llega despacio y se toma su tiempo acá me habla mucho de tiempo clarifícame por favor el dos de bastos el dos de bastos por favor me dijeron hoy un comentario en el canal de que yo demoraba mucho tiempo barajando las cartas opa opa un amor del pasado pregunté que era este dos de bastos el seis el seis de copas habla de un amor del pasado yo les dije que ese amor había quedado como 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 que no se pudo realizar es un amor muy grande que no se pudo llevar a cabo y ese amor sigue siendo soñado tanto tu pisis como la otra persona siguen aferrados a la ilusión y al sueño de que un día se van a volver a reencontrar acá hay una necesidad de reencuentro no estoy diciendo que se van a reencontrar ya hay una necesidad de reencuentro dije que acá hay una lentitud bastante importante me gustaría que me hablara el tarot del amor porque por lo visto esa tirada viene de amor clarifícame por favor este amor estas almas gemelas ok vamos a hablar vamos a hablar vamos no detesto detesto estos amores como que llenos de ilusión acá hay mucho amor mucha ilusión pero sin embargo hay esa dualidad de si vale la pena la espera no me gusta amores que están esperando persona peligrosa al lado de la persona que ustedes están esperando si esta lectura corresponde con tu circunstancia de vida existe una persona muy peligrosa probablemente sea su esposa casamiento victoria aquí está la acá está el susodicho ok clarifícame si acá hay una relación que no se pudo dar en el pasado porque tu persona especial sencillamente ya tenía otra persona ¿por qué se da tanto eso en la vida? porque miren que yo hago lectura diferente de diferentes signos ¿por qué me sale siempre de amores melancolía depresión y lágrimas? ¿por qué el amor tiene que traer lágrimas? si alguien me lo dice voy a sacar una lectura haciendo esa pregunta ¿por qué el amor tiene que traer lágrimas? el amor duele pero es muy bonito ya sé ya sé que duele y es muy bonito este amor del pasado clarifícame esto por favor clarifícame dejemos de de la robada clarifícame virtudes y sabidurías esta persona que te digo está actuando con muchísima sabiduría es aquella persona que dice vamos a llevar las cosas en paz vamos a la la carta de la muerte la transformación acá viene un cambio tan grande en el futuro inmediato este es tu pasado Pisces este es tu presente que viene la justicia viene este caballero lento hay lágrimas tristeza melancolía de tu parte este es tu futuro inmediato en donde tú vas a entrar a meditar a rezar a recordar mucho a esa persona del pasado vas a tener que esperar un poco más acá hay espera y luego viene la estrella y viene la transformación de esta situación yo voy a utilizar yo voy a utilizar el tarot de las plateado acá antes que el tarot aunque les cuento que está tan nuevo que se pega en las cartas es muy nuevo está muy muy duro necesito trabajar con él pero es muy hermoso gracias la rueda de la fortuna miren esta carta por amor de Dios quiero ver donde las estoy colocando que ustedes vean aquí 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 si ustedes ven tenemos una anciana una niña y una mujer embarazada aquí la vida viene a girar y a girar y a girar la rueda de la fortuna siempre habla de cosas maravillosas que viene del universo como destino es karma feliz es un es un destino feliz el ocho de bastos chicos miren como viene este hombre está desesperado este hombre va a venir pero desesperadamente si no viene rápido porque les he dicho que va a haber un poco de espera porque el caballo de copas el caballo de oros es lento pero la intención de este hombre es ya tirarse en los brazos de ustedes o sea no tiene ningún problema no quiere saber más de espera de nada y por qué y por qué demora y por qué no viene y por qué no se junta con piscis ahí nuevamente el tres de bastos quiero que vean nuevamente la espera este es un dos de bastos ese es un tres de bastos mirando hacia el horizonte esperando la llegada de este ser amado que me quieren decir con eso por favor que la espera va a continuar por cuánto tiempo quiero saber tiempo por favor vamos a decir la piscis un tiempo un tiempo por favor la emperatriz la emperatriz es el embarazo sería nueve meses o un tres tres meses tres semanas tres días tiempo por favor planificame el tiempo el as de espadas quiero decirles que la espada vieron que yo pregunté por tiempo salta el as de espadas el as de espadas miren esta carta que cosa más hermosa el as de espadas está rodeada de mariposas es una daga y también tiene el lado de la noche y el lado del día el sol y la luna esto me habla de tiempo literal me habla de tiempo del ciclo de la luna y ciclo del sol y las y las mariposas me habla de la transmutación yo siempre comparo la muerte con 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 la mariposa que me quedo acá si tuviera que hablar de tiempo entonces vamos a decir que es tres meses a nueve meses y aquí llega claridad en ese tiempo porque el as de espadas es claridad mental es es no es reencuentro es comunicación es pensamientos intensos es mucha comunicación clarifícame por favor clarifícame esta transformación la estrella este amor de Pisces por qué por qué están sufridos los Pisces siempre sufren miren que yo conozco Pisceanos y siempre están siempre están con muchísimos sueños la estrella habla de sueños de ilusiones pero acá no se trata de un amor que era una ilusión no sí sí que es aparentemente parece ser que sí los frutos el siete de copas miren qué belleza de cartas espero que la estén viendo pronto pronto van a poder recoger los frutos de tanta espera literalmente así ese es el siete de cálice porque el siete de copas es el digamos vamos a recoger esa cantidad de amor que ustedes se merecen más que nadie y aquí viene el sol perfecto acá llegó la iluminación a esta pareja la iluminación de esta larga espera ustedes se dan cuenta ¿no? que viene el destino hay una pareja que tiene alguien peligroso quiero que vean lo que dice acá dice robo o pérdida o desgaste o persona perigosa está en portugués pero es lo que hay la persona especial de ustedes ese amor que ustedes tienen quizá un poco oculto por la luna está como no sé pero está con otra persona y esa persona no es buena persona voy a preguntarle al oráculo de al oráculo de sí al oráculo de Lenormand clarifícame Lenormand por favor oh santa madre 33 en la puerta de tu casa está la puerta de la luna el 33 es un símbolo un número maestro suma 6 el año que estamos es el año 6 3 más 3 6 bueno sacando conclusiones esta persona tiene que llegar en este año sí la victoria nuevamente matrimonio matrimonio y persona intermedia acá hay una persona que se va a meter muchísimo en esa relación se va a meter y ya está metida o sea es una relación que ya está desgastada está paralizada es una es una relación que está fin el nueve de bastos me habla de una persona que continúa en esa relación porque no le queda otra que continuar los enamorados me habla de la indecisión que tiene porque será que el amor siempre se da en esas circunstancias tan adversas no puede haber un amor así tranquilo que se conozcan y ya y que pueda no tengan que tener que estar esperando nada bueno ya sé hoy estoy con calor quiero un consejo bárbaro me encanta vamos a leer el consejo que nos dejan los ángeles dice voy a levantarme a ver si ustedes leen ahí yo soy el ángel que baja cuando necesitas salir de la negatividad decidete a vivir con luz y todo cambiará yo te doy fuerza y protección curándote con ternura y protección angélica quiero que saquen una captura chicos porque esto es muy fuerte a ver dónde está ahí ok están muy negativos yo entiendo que 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 sí si entiendo que hay una persona que no se está comunicando comunicación cero tu ángel dice quítate toda esa negatividad y decidete a vivir con luz y que todo va a cambiar y te va y te trae protección angélica vas a tener que o tomar una decisión o continuar con la espera vamos a preguntar tiene dos opciones si continúas con la espera recoge los frutos de esa espera con un matrimonio muy feliz con el sol donde está el sol acá miren el sol como es en esta carta parece el sumo sacerdote este es el sol es un matrimonio feliz una vida dichosa en donde viene en donde viene como una recompensa abundante de felicidad extrema ahora si tú no logras soportar la espera y estás muy negativa ahí es cuando vienen los problemas si si tienes que tomar una decisión Pisis el ermitaño el ermitaño está muy aislado esta persona que te estoy contando esta persona especial tuya está completamente aislado a pesar de que él está con otra persona o tiene otra relación o sea lo que sea el obstáculo él no solamente tiene otra persona sino que tiene problemas en su trabajo laboral y probablemente sea de otro país o de otra ciudad o una cosa así que están imposibilitados ay me encanta la rueda de la fortuna ya salió ¿no? la rueda de la fortuna ¿dónde está? acá sí aquí miren esa belleza la rueda de la fortuna el ángel el águila el tiempo acá es un amor que va a durar en mucho tiempo acá va a haber va a existir familia va a ser descendencia viene la rueda de la fortuna a darles un gran un gran consuelo al alma realmente es un consuelo al alma yo ya no voy a pedir más cartas porque con esas es más que suficiente simplemente voy a pedir un consejo que siempre pido dos cartas para aconsejar a Pisces dos consejos por favor porque es mucho es mucha energía de espera no sé cómo manejar tanta espera no sé qué decirles en realidad si esta circunstancia en la que estás viviendo quiero que sepas que tenemos rueda de la fortuna tenemos felicidad tenemos sol si continúas esperando que va a ser lento no te voy a mentir el caballo de oros es lento pero la justicia llega la justicia llega llega la espada llega la llega la emperatriz y acá tenemos mucha alegría pero que las energías están un poco revoltosas en la pecera en la pecera de Pisces está bastante es un tsunami la pecera de los Pisces un consejo por favor para Pisces un consejo gracias la pena y el apego al pasado quiero que lo vean ustedes están están pasando mal porque no pueden sacarse de la mente ese amor que tanto les ha costado el consejo es suelten el pasado disfruten de la vida suelten la pena porque como ustedes ya vieron es una cuestión de tiempo ok se acuerdan que les mostré cuando pregunté el tiempo me salió el carro este que viene rápido pero cual fue que yo pedí tiempo y me salió bueno saco tantas cartas el 7 de copas el 1 de espadas no me acuerdo cual fue la carta que me salió cuando pregunté tiempo no me acuerdo no me estoy acordando acá hay mucha espera mucha espera este hombre va a llegar a la puerta de tu casa quítate la negatividad por favor quítate la negatividad suelta la negatividad suelta estos bichitos que están acá donde están estos bichitos estos bichitos que están ahí quiero que lo veas me voy a levantar aquí ven ven esa carta bueno eso esos pensamientos negativos es lo que tú tienes que sacar y mirar hacia adentro pone a meditar ponte a hacer ejercicio ponte a hacer lo que sea pero quita esa negatividad de tu mente porque en la medida en que tú continúes con esta negatividad la justicia del universo no se va a hacer presente no se va a hacer presente ¿por qué? porque es por ley universal por ley divina ¿sí? mientras ustedes se estén quejando y lamentándose en la pena y en la desgracia no les va a llegar nada lindo la rueda de la fortuna va a pasar de largo y quiero que ustedes entiendan porque son leyes espirituales que se deben cumplir sí o sí ¿ok? bueno queridos pisis acá los dejo es una lectura temporal si has llegado a este video sin ninguna intención quiero que sepas que en este momento el canal no tiene ni 40 días algo así tiene 36 37 días ya estamos pasando los 750 suscriptores mi nombre es Macarena soy Medium tenemos mucha integración y también como les voy a decir mucho vínculo con las cartas con todo lo que tenga que ver con la mediunidad el tarot las leyes espirituales siempre les estoy contando algo siempre hay un video en donde les cuento las experiencias que tuve y que tengo como Medium y qué significa ser Medium ¿ok? bueno por acá los dejo pisis tengan un hermoso fin de semana un hermoso día disfruten de la familia y por favor no se olviden de quitarse los elementos negativos de su mente chao, chao, chao